¡Wow! ¡Mira toda esta deliciosa comida! ¡Está lloviendo frutas y verduras! Una de mis frutas favoritas es la frambuesa. Una frambuesa roja. ¿Y la tuya? ¡Wow! ¡Eso suena tan delicioso! Bebé, bebé. ¿Sí, mamá? Comiendo galletas. No, mamá. Diciendo mentiras. No, mamá. Abre la boca. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es esto? Sí, parece que es una caja de sorpresas. ¿Quieres saber qué hay adentro de la caja? ¡Yo también! Di dentro y meteré mi mano en la caja. ¡Dentro! 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 ¡Oh, wow! ¡Miren! Es una mariposa. Vuela, vuela, mariposa. ¡Hola, mariposa! ¡Qué bonita mariposa! ¡Mmm! ¿Cuántas alas tiene una mariposa? ¡Sí! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos alas! Puedes fingir que tus dos manos son una mariposa. ¡Así! Juntamos los dedos y ¡Oh! ¡Vuela, vuela, mariposa! ¡Wow! ¡Mira! Hicimos una mariposa con nuestras manos. ¡Hay tantos tipos y colores diferentes de mariposas! Algunas mariposas son grandes y otras son pequeñas. ¿De qué color es esta mariposa? ¡Sí! Es negra y anaranjada. Se llama mariposa monarca. ¡Adiós, mariposa! ¡Vuela, vuela! Cucu! ¡Cucu! ¡Te veo! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Yo te veo! ¡Cucu! ¡Cucu! Yo te veo! ¡Cucu! ¡Hola! ¿Dónde está la señorita Yasmín? ¿Dónde está? ¡Aquí estoy! ¡Qué chistoso! ¡Cucú! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¿Puedes hacer una cara chistosa? ¡Qué chistoso! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Estas son mis caras chistosas Tres 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puedes decir kiwi, kiwi? ¿Café por afuera y qué color es adentro? Di cortar y cortaremos el kiwi. Cortar, cortar, cortar. El otro pedazo se cayó. El kiwi es verde por adentro. ¡Wow! ¡Lo hicimos! Cortamos el kiwi en dos mitades. Uno, dos. ¿Y esta fruta? ¿Sabes lo que es? Sí, es una pequeña sandía verde. Una chiquitita sandía. Usualmente son muy grandes. Cortémosla y veamos qué color es por dentro. Di cortar y abriremos la sandía. Cortar, cortar, cortar. ¡Brabbo! ¡Oh! La otra mitad se cayó. ¡Wow! ¡Lo hicimos! Cortamos la sandía en dos mitades. ¿Y qué color es por dentro? ¡Sí! ¡Es rojo! ¿Puedes decir rojo? ¡Rojo! ¡Muy bien! Mira esta fruta roja. ¿Sabes lo que es? Es un tomate. Un tomate rojo. ¡Cortémoslo! Di cortar y lo abriré. Cortar, cortar, cortar. ¡Tar! ¡Lo hicimos! Cortamos el tomate rojo en dos mitades. Uno, dos. Uno para ti y uno para mí. Gracias por ayudarme a cortar la fruta. Pato dedo, pato dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vaca dedo, vaca dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? Gato dedo, gato dedo, gato dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? Mono dedo, mono dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? ¡Bravo! Adiós, animales. Adiós, animales. Miren, el gato está subiendo la escalera. Y ahora está bajando la escalera. Di sube y el gato subirá. Sube, sube, sube. Miren, el gato subió. Baja, baja, baja. Sube, sube, sube. Di baja y el gato bajará. Baja, baja, baja. El gato bajó. Muy bien. Miau, miau. ¿Puedes fingir que somos gatitos? Miau, 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 la mer. Miau, miau, la mer. Miau, la mer. Miau, miau, miau. ¿Cómo se llama el gato? Este gato se llama nube porque es blanco como las nubes. ¿Qué forma es esta? Sí, es un círculo. ¿Puedes hacer un círculo con tus labios así? Oh, oh, oh. Círculo. Impresionante. ¿De qué color es este círculo? Sí, es azul. ¿Y este círculo? ¿De qué color es? Sí, es rojo. Hagamos una secuencia. Vamos a poner otro círculo azul aquí. Y ahora otro rojo allí. Tenemos azul, rojo, azul, rojo. ¿Qué viene después? Sí, otro círculo azul. ¿Y ahora qué? Bravo, sí, un círculo rojo. ¡Bravo! ¡Lo hicimos! Terminamos la secuencia de colores del círculo. ¡A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, 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 Y. Ya sabemos el ABC. Escuche y repite otra vez. ABCD, ABCD, E, F, G, E, F, G, E, F, G, H, I, J, K, L, 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 L, H, I, J, K, L, M, H, I, J, K, L. M, N, N, O, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, P, Q, R, S, T, U, V, W, U, V, W, U, X, Y, Y, Z, Ahora vamos a cantarlo otra vez, todos juntos, ¿listos? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Miren, es nuestra caja de sorpresas, vamos a ver qué más nos espera dentro, vi dentro y meteré mi mano, dentro, 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 wow, es un pingüino, Es un pingüino, este es un pingüino blanco y negro y con patitas anaranjadas ¿Sabes qué es un pingüino? Sí, es un ave, tiene alitas, pero no puede volar En cambio, el pingüino camina así Así caminan los pingüinos Y le encanta nadar, así, en el agua Son tan lindos A Esta es la letra A ¿Sabes lo que es esto? Es arena cinética A, A, arena A, arena A, arena La arena cinética es genial Se siente suave y fresca Y se mantiene unida Mira, hice una bola con la arena cinética Me encanta cómo se siente en mis manos Tengo una idea Intentemos hacer un castillo de arena con ella Primero pongamos la arena en el molde Ok Vamos a poner más arena adentro ¿De qué color es esta arena? Sí, es azul Vamos a poner más arena Más arena cinética Y cuando lo ponemos en el molde Lo tenemos que empacar muy bien Empaca la arena muy bien Empácalo bien Un poquito más Y ahora lo voy a empacar con mis manos Es más fácil hacerlo con mis manos Ok Pienso que eso es suficiente Ahora tenemos que darle la vuelta Di vuelta Y yo lo voltearé Vuelta 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 Vamos a ver Lo hicimos Miren Es un castillo azul de arena cinética Qué bonito salió Estoy muy orgullosa de nosotros Gracias por ayudarme a hacer un castillo Vuelta Miren Miren Hola Queワ Mazur Vuelta O Uno, dos, tres deditos, cuatro, cinco, seis deditos, cuatro, cinco, seis deditos, siete, ocho, nueve deditos, siete, ocho, nueve deditos, diez deditos tengo, diez deditos tengo. Uno, dos, tres deditos, cuatro, cinco, seis deditos, siete, ocho, nueve deditos, diez deditos tengo. Uno, dos, tres deditos, cuatro, cinco, seis deditos, siete, ocho, nueve deditos, diez deditos, siete 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 4, 5, 6 little fingers, 7, 8, 9 little fingers, 10 little fingers are here. ¿Qué es ese sonido? La bebé está llorando. Hola, bebé. Oh, no llores. Hmm, ¿tiene hambre la bebé? Quizás quiere un poco de leche. Aquí está su baby. Oh, no. La bebé sigue llorando. Quizás la bebé tiene sueño y quiere dormir. Intentemos mecerla para que se duerme. ¡Oh, no llores! 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 Bebe duerme. ¿Puedes adivinar lo que estoy fingiendo ser? Chuga chuga, chuga chuga, chuga chuga... Chue chu... Si! Estoy fingiendo ser... ¡Un tren! tren. ¿Quieres que seamos un tren juntos? Ok, hagamos una fila juntos. Puedes ir atrás o enfrente de mí. ¿Listos? ¿Puedes decir chuchu? Chuchu. Es el sonido que hace un tren. Chuchu. ¡Buen trabajo! Soy un trenecito largo y bridoso. Estas son mis luces y estas mis cabinas. Cuando me calientan, silbaré. Chuchu, 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 chuchu. Soy un trenecito largo y bridoso. Estas son mis luces y estas mis cabinas. Cuando me calientan, silbaré. Chuchu, 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 chuchu. Miren este genial granero rojo. ¿Qué ver en el granero? Yo veo algunos animales. Sí, este es un cerdo rosa. Un cerdito. Chuchu, 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 chuchu. ¿Y qué es este animal? Sí, es una vaca. ¡Buuu! ¿Y qué es esto? ¡Es una ovejita! Está chiquita y blanca. ¿Y cómo hace la oveja? ¡Bravo! Sí, hace. ¡Baa! ¡Baa! También veo un tractor con una granjera. ¡Hola! ¡Hola! Ayudemos a la granjera a reunir todos los animales en este coral. ¿Qué animal deberemos agarrar primero? ¿La oveja? ¿Qué color es la oveja? Sí, es blanca. Di dentro y pondré la oveja en el coral. Dentro, dentro, dentro. ¡Baa! ¡Baa! ¡Oh! ¡De nada, oveja! Ahora pongamos a la vaca. ¿Puedes encontrar la vaca? ¿Es esta? No, no es una vaca. ¿Es esta? Sí, aquí está la vaca. ¡Hola, vaca! ¡Muu! ¡Muu! ¿Quieres ir al coral con la oveja? ¡Muu! ¡Ok! Di dentro y pondré la vaca en el coral. ¡Dentro! 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 ¡Muu! ¡Paa! ¡Oh! ¡La vaca y la oveja están juntas! Falta un animal. ¿Cuál es? ¡Sí! ¡Es el cerdito! ¡Hola, cerdito! ¿Qué es eso? ¿Quieres ir en el coral con la oveja y la vaca? ¡Ok! ¿Tú sabes qué tenemos que hacer? Di dentro y metemos el cerdito en el coral. ¡Dentro! 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 ¡Uuu! ¡Paa! Ahora que hemos puesto todos los animales en el coral, ayudamos a la granjera cargar la paja en su tractor. ¿Dónde está la paja? ¡Aquí está la paja! Tenemos que recogerlos y después subirlos al tractor. Di arriba y los recojaré. ¡Arriba! 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 ¡Aquí están! ¡Mira! ¡La paja! Ahora di dentro y los pondré en el tractor. ¡Dentro! 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 ¡Bravo! ¡Lo hicimos! ¡Muchas gracias por subir la paja a mi tractor! ¡Oh! ¡De nada, granjera! ¡Adiós! ¡M både en mí! ¡Si capaces! ¡Adiós! 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 Dos niños que la quieren usar al mismo tiempo. Hmm, no se puede usar al mismo tiempo. ¿Qué deberían hacer? Sí, pueden tomar turnos. Estos niños quieren jugar con el mismo oso de peluche. ¿Qué deberían hacer? Sí, pueden tomar turnos o pueden compartirlo entre ellos. Estos niños están compartiendo sus juguetes. Al igual que estos niños, compartiéndolos y tomando turnos. Así deberemos jugar. ¡Ay no! Hicimos un gran desastre cuando jugábamos. ¿Qué hacemos después de jugar? Sí, limpiamos. Regresamos nuestros juguetes a su lugar. ¿Me puedes ayudar, por favor? Gracias. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Es cuando te sientes feliz, muy feliz, porque lograste algo. Cuando limpiamos juntos, lo podemos hacer mucho más rápido que si lo hiciéramos solos. Muchas gracias por tu ayuda. ¡Ah! 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 ¡Chu! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Chu! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Chu! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Chu! 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 Hacemos esto cuando queremos estar callados. ¡Chu! 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 La bebé está durmiendo. ¡Chu! ¡Chu! Cuando alguien está durmiendo, tenemos que estar muy calladitos. ¡Chu! 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 ¡Chu durmiendo. Dormimos cuando estamos cansados. Estoy bostezando porque tengo mucho sueño. Buenas noches. Bostezo. Esto es un bostezo. Mucho sueño. Bostezo. 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 B. Esta es la letra B. 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 ¿Sabes lo que es esto? Burbujas. B. Burbujas. B. Burbujas. B. Burbujas. B. Las burbujas pueden ser grandes o pequeñas. Son transparentes, lo que significa que podemos ver a través de ellas. Y son delicadas. Se revientan muy fácilmente. Para hacer burbujas necesitas agua y jabón. ¿Quieres más burbujas? ¿Más burbujas? ¿Sí? Ayúdame a contar hasta tres y haré más burbujas. Uno, dos, tres. ¿Quieres bailar conmigo? ¿Sí? Ok. Voy a contar hasta tres y vamos a bailar. Pero cuando la música pare, tenemos que dejar de bailar. ¿Listos? Uno, dos, tres. Para. ¿Dejaste de bailar? ¡Muy bien! Vamos a hacerlo otra vez. Uno, dos, tres. Para. ¿Dejaste de bailar? ¡Bravo! ¿Quieres intentarlo una vez más? ¿Sí? Ok. Uno, dos, tres. Para. ¿Dejaste de bailar? ¿Sí? Eso fue muy divertido. Gracias por jugar conmigo. ¡No! 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 ¿Qué forma es esta? ¡Sí! ¡Es un triángulo! ¿Puedes hacer un triángulo con tus manos? ¡Así! ¡Triángulo! ¿Lo puedes hacer tú? ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Lo hiciste muy bien! ¿De qué color es este triángulo? ¡Sí! ¡Es verde! ¿Y este triángulo? ¡Sí! ¡Es morado! ¡Hagamos una secuencia! ¡Vamos a poner otro triángulo verde aquí! ¡Y ahora otro morado! Tenemos verde, morado, verde, morado. ¿Qué viene después? ¡Sí! ¡Verde! ¿Y ahora qué? ¡Morado! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Otro triángulo morado! ¡Bravo! ¡Lo hicimos! ¡Terminamos la secuencia de colores del triángulo! ¡Estoy tan orgullosa de ti! ¡Miren! ¡Es el señor cara de papa! ¡Pero le hace falta su cara! ¡Ayudemos a que se ponga la cara! ¿Qué usamos para ver? ¡Tenemos dos de ellos y van en nuestra cara! ¡Sí! ¡Dos ojos! ¡Vamos a ponerle sus dos ojos! ¡Ah! ¡Ahora puede ver! ¡Hola! ¡Tarán! ¡Ahora! ¿Qué usamos para oler? ¡Nos ayuda a oler a la comida o flores! ¡También nos ayuda a respirar! ¡Tarán! 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 de papa uno y dos dos orejas lo siguiente nos ayuda a hablar comer y cantar solo tenemos uno de estos puedes adivinar que es si es nuestra boca boca vamos a ponerle la boca al señor cara de papa ahora dónde va la boca va debajo de su nariz así tiene una gran sonrisa estamos sonriendo creo que el señor cara de papa quiere caminar que necesita para caminar si dos piernas y dos pies dos piernas y los pies y ahora puede caminar tú 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 hola soy señor cara de papa que usamos para tocar y sentir las cosas tenemos dos de estos si dos manos que están conectado a nuestros brazos brazo y mano número uno va aquí hola y su segundo brazo y mano va aquí dos manos y brazos miren ayudamos a reconstruir la cabeza del señor cara de papa muchas gracias por tu ayuda adiós como se siente esta niña sí se siente emocionada porque acaba de recibir un gatito nuevo está tan feliz que apenas puede controlar su emoción que te emociona a ti sí yo me emociono cuando veo a mis amigos o cuando está hermoso y soleado afuera y salgo a caminar por el parque me encanta el parque y sí cuáles son algunas otras cosas que nos emocionan sí tal vez los tres chuchu 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 o cuando escuchamos nuestra canción favorita o cuando comemos nuestra comida favorita wow qué emoción hay tantas cosas maravillosas en la vida por las que emocionarse hambre 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 tengo hambre hambre tengo mucho hambre quiero comer tomar 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 quiero algo de tomar quiero tomar 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 comer comer comida comida comemosasses comida quiero comer 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 comida comer 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 comedy como comer Jugar, jugar, jugar. Vamos a jugar. 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 ¿Quieres jugar conmigo? Dormir, 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 dormir. Tengo sueño. Vamos a dormir. Sí. Sí. No. 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 Sí. 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 No. 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 Sí. 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 Bañarme. Quiero bañarme. Libro. 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 Vamos a leer un libro. Compartir. 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 Vamos a compartir los juguetes. Compartir. ¿Puedes compartir conmigo? Gracias. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Fue un accidente. Por favor. 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 Quiero una manzana, por favor. Gracias. Quiero leche, por favor. Gracias. 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 Con el dedito. Gracias. Gracias. De nada. 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 Miren. Es nuestra caja de sorpresas. Vamos a ver qué más nos espera dentro. Di dentro y meteré mi mano dentro. 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 Es una flor rosa con un tallo verde. Flor rosa con un tallo verde. Es tan linda. Vamos a olerla. ¿Qué usamos para oler las cosas? Te daré una pista. Solamente tenemos uno de estos. Y está nuestra cara. Sí. Nuestra nariz. Inhalamos para oler. Y luego exhalamos. Entra por la nariz. Y sale por la boca. Y sale por la boca. ¡Guau! ¡Huele hermoso! A mí me encantan las flores. Me hacen tan feliz. Cuando estoy feliz, sonrío así. ¿Puedes sonreír? ¡Guau! ¡Tienes una sonrisa maravillosa! Es un ramo de flores. Vamos a olerlo. ¿Puedes hacer eso? ¡Huelen las flores! ¡Mmm! ¡Huelen tan rico! ¡Miren! ¡Es un pastel con velas! Tenemos que soplar. ¡Flores otra vez! ¡Vamos a olerlas! ¡Velas! ¡Vamos a soplar! ¡Flores! ¡Vamos a olerlas! ¡Velas! ¡Vamos a soplar! ¡Flores! ¡Velas! ¡Este truco puede ayudarnos a respirar profundo! ¡Vamos a intentarlo! ¡Huelen las flores! ¡Sóplalas de las! ¡Adentro! ¡Afuera! ¡Huelen las flores! ¡Sóplalas de las! ¡Huelen las flores! ¡Sóplalas de las! ¡Huelen las flores! ¡Sóplalas de las! ¡Velas! ¡Bravo! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Huelen las flores! ¡Huelen las flores! ¡Huelen las flores! Tiene una granja, i-a-i-a-yo El viejo mechano tiene una granja, i-a-i-a-yo Y en esa granja tiene vacas, i-a-i-a-yo Como aquí, como allá, como sin cesar El viejo mechano tiene una granja, i-a-i-a-yo El viejo mechano tiene una granja, i-a-i-a-yo Y en esa granja tiene perros, i-a-i-a-yo Como aquí, como allá, como sin cesar El viejo mechano tiene una granja, i-a-i-a-yo El viejo mechano tiene una granja, i-a-i-a-yo i-a-i-a-yo Y en esa granja tiene gatos, i-a-i-a-yo Que hacen miau-ki, sen miau-ya, i-a-o-miau Sin cesar El viejo mechano tiene una granja, i-a-i-a-yo El viejo mechano tiene una granja, i-a-i-a-yo Y en esa granja tiene cerdos, i-a-i-a-yo Que hacen oink aquí, que hacen oink allá Oink, oink, sin cesar El viejo mechano tiene una granja, i-a-i-a-yo Wow, mira, ¿sabes qué verdura es esta? Sí, son zanahorias de color naranja Los hice con papel Esta es una zanahoria grande Y esta es pequeña Grande, pequeña ¿Puedes ayudarme a clasificar las zanahorias por grandes o pequeñas? Gracias ¿Dónde va esta zanahoria? Sí, esta es grande Lo ponemos aquí ¿Y esta zanahoria? Sí, esta zanahoria es pequeña Lo ponemos aquí Y esta, sí, también es pequeña Y esta zanahoria es grande Aquí la ponemos ¿Cuántas zanahorias nos quedan? Uno, dos ¿Dónde va esta zanahoria? Sí, esta zanahoria es muy larga Es grande, grande Y ahora nos queda una zanahoria pequeña Sí, es muy pequeña ¿En cuál lado va? ¿Aquí? No, no va aquí ¿Aquí? Sí Va con las otras zanahorias pequeñas Muchas gracias por ayudarme a clasificar las zanahorias por tamaño Grande Pequeño ¿Quieres jugar un juego conmigo? El juego se llama Veo Veo Describiré algo que veo y tienes que adivinar qué es ¿Listos? Veo Veo Algo rosa y amarillo con una gran sonrisa ¿Qué es? ¿Lo ves? Sí Es la flor Veo Veo Algo azul y redondo Con lo que puedes jugar ¿Qué es? ¿Lo ves? Sí Es la pelota Veo Veo Algo rojo que puedes comer Y tiene una cara de enojo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Lo ves? Sí Es una manzana Bravo Eres muy inteligente Gracias por jugar conmigo Adiós ¿Qué es eso? Es un estanque Es un estanque chiquito o grande Sí Chiquito Pero miren que muchos animales están allí ¿Puedes encontrar la mariposa? Una mariposa tiene dos alas con hermosos diseños ¿Ves a la mariposa? Sí Allí está ¿Cómo hacen las mariposas? Vuelan Mariposas, mariposas Vuela, vuela, vuela Somos mariposas ¿Puedes encontrar la rana? La rana es verde Y tiene cuatro patas que usa para saltar ¿Ves a la rana? ¡Oh! Sí Allí está En el agua En el agua Vamos a fingir que somos ranas ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¿Puedes encontrar el pez? El pez El pez no tiene brazos Ni piernas Ni piernas Ni tiene alas El pez no tiene brazos Ni piernas Y ni tiene alas Pero sí tiene aletas Que le ayuda a nadar Nadando Nadando ¿Ves al pez? Sí Está nadando en el agua ¿Cómo hace el pez? ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes hacer eso? ¡Puedes hacer eso? ¡Puedes hacer eso! ¡Puedes hacer eso! ¡Puedes hacer eso! Cuac, 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 cuac 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 Un patito mueve la colita Dos patitos mueven las patitas Tres patitos mueven las alitas Cuatro patitos dan una bailita Cinco patitos se van a nadar Cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Un patito mueve la manito Dos patitos descansan un poquito Tres patitos mueven la cabeza Cuatro patitos cierran el piquito Cinco patitos vuelven a cantar Cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac Cuac, cuac esta es la letra c Y suena así Cuac, cuac, cua, cuac, cuac Cuac, cuac Cuac, cuac esto? Sí, es un caballo. Caballo. C de caballo. 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 Ney, ney, ney. Los caballos son tan grandes y hermosos. Tienen pelaje suave y les encanta galopar y comer manzanas. ¿Puedes relinchar con un caballo? ¿Intentámoslo juntos? Ney, ey. Miren, es nuestra caja de sorpresas. Vamos a ver qué nos espera dentro. Di dentro y meteré mi mano dentro de la caja. Dentro, dentro, dentro. Wow, miren, es una naranja. Se mira tan jugosa y deliciosa. Sí, crecen en los árboles. ¿Quieres compartir esta naranja conmigo? Ok. Aquí hay dos mitades. Este es para ti y este es para mí. ¿Qué está haciendo este niño? Le está dando un abrazo a su papá. Es una forma de demostrarle que lo ama. Te amo. Te amo. El amor es otro sentimiento para mostrarle a alguien que realmente nos preocupamos por ellos. Cuando amamos a alguien, queremos que se sienta feliz, seguro y que pueda confiar en nosotros. Tus adultos te aman mucho y yo también. Mmm, ¿sabes qué forma tiene el símbolo de amor? Sí, un corazón. Corazón. ¿Puedes hacer una forma de corazón con tus manos así? Uno, dos y se juntan. Es un corazón. ¡Bravo! Lo hiciste muy bien. ¡Gracias por ver el video!